Cuando la colaboración se hace presente pensando en un fin común, los resultados no se hacen esperar. Bajo esta premisa, la Universidad de los Lagos concretó la primera entrega de pantallas de protección facial y lo hizo en la comuna más afectada por el COVID-19, Osorno. La entrega fue hecha al Departamento de Salud de la Municipalidad de Osorno y al Hospital Base. Esta iniciativa es una iniciativa innovadora, es una iniciativa que tiene un componente de trabajar en forma asociativa con la Universidad, en forma colaborativa en un tema que hoy día es absolutamente emergente y complicado en términos de lo que son los suministros que tenemos que utilizar. Este acuerdo nos va a permitir mejorar nuestras condiciones. También es importante que estos acuerdos que estamos suscribiendo con la Universidad de los Lagos, también convocar al sector privado, porque en definitiva aquí hay insumos que tenemos que también adquirir. Y por lo tanto, todos debemos ser convocados a una iniciativa colaborativa, asociativa, que nos permita que como comuna poder disponer en la mejor forma de estos elementos. Cabe precisar que la idea de confeccionar pantallas protectoras faciales fue gestada ante la necesidad de fortalecer el cuidado de los profesionales y técnicos del área de la salud para prevención del COVID-19. Fue así como nació Fabtech Agrupación, que reúne a distintas universidades y organizaciones civiles del país quienes, en un trabajo colaborativo, participaron del diseño y elaboración de estas pantallas de protección facial. En el caso de la ULAGOS es el área de la Ingeniería del Departamento de Gobiernos y Empresas quienes lideran esta iniciativa en la producción de las pantallas a través de su laboratorio de integración tecnológica. Luego de esta entrega, la ULAGOS ha planificado hacer una semanal en los lugares que la emergencia sanitaria lo requiera, no descartándose nuevamente llegar hasta la Municipalidad y Hospital Base de Osorno por la cantidad de atenciones que realizan. En el caso del Hospital Base de Osorno, su director Hans Gese, junto con agradecer la entrega y resaltar el gesto altruista de la universidad, manifestó que esta primera partida de protectores faciales será distribuida entre los profesionales que trabajan en la primera línea de atención en los servicios de urgencia, UCI y medicina. Esta entrega y las que se realizarán a otras instituciones a nivel regional es también posible gracias al aporte de privados que creyeron en la iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!